Hola amigos de Séptimo Arte, estamos con el director Juan Pablo Polanco de la película LAPU. Vamos a dialogar un poco de esa película. Gracias. Bueno, por favor cuéntanos cómo fue la experiencia de robar este documental. Fue una experiencia muy linda, lo siento que es de las experiencias más importantes de mi vida. Nos ha dado mucho a nivel personal, las relaciones que creamos. Digamos que de esa manera, ese contacto con la muerte y con la pérdida, con los sueños, que se vivió a través de robar la película y que se vive en la película, sabemos que yo creo que nos va a acompañar ya de aquí a siempre. Como recuerdo, es una experiencia vital muy importante a la que yo creo que a lo largo de la vida seguiremos sacándole provecho y nos hará preguntas todavía. La Guajira nos ha enseñado un montón acerca de la manera de comprender la muerte y por ende a comprender la vida. Vimos que la mayoría de los documentales son muy naturales, carecen de efectos. Esta incluso no tiene score, pero vimos un efecto de slow motion. ¿Por qué incluirla en el documental? Bueno, yo creo que la peli es más efectista de lo que parece. No es un documental así, purista, directo pues. Digamos, el sonido fue muy trabajo en postproducción, cada plano estaba preescrito un poco. Se utilizaban dispositivos de improvisación, se repetían las escenas. Entonces, es como una combinación de los dos lenguajes. Y en cuanto a eso, en el momento del slow motion, nosotros queríamos como hacer un énfasis en las diferentes maneras de ver ese momento. Que la mirada del espectador en relación con el ritual, con la exhumación, se pusiera en juicio con las miradas de las otras personas que estaban asistiendo al evento. Entonces, el slow motion era una manera como de congelar en el tiempo esas miradas y poder un poco relacionarse con eso que es fugaz, un pequeño gesto, pero tener el tiempo de relacionarse con él. Además, durante la exhumación hay como un ambiente de concentración y como de todos estar dispuestos para ello, que uno siente que el tiempo transcurre diferente. Entonces, el slow motion creo que nos ayudaba con el ralentio, nos ayudaba a dar esas sensaciones que allí el tiempo estaba ocurriendo de una manera diferente. Por el hecho de estar en contacto con eso, que es tan difícil de abrazar o de sostener las manos, que es la muerte, la pérdida, la memoria. Bueno, animemos un poco a los directores noveles. ¿Cómo fue esto del crowdfunding y lo de la incubadora? La película fue hecha con muy poquito dinero, fue hecha con el estímulo del FDC para cortometraje, que es solo 60 millones, más un crowdfunding de Indiegogo, alrededor de 10 millones y pico. No fue mucho y fue una experiencia muy bonita de hacerlo con las uñas, de si se puede, mucho sacrificio también, pero yo creo que ese sacrificio también está en la película. Hacer las cosas con pocos recursos te exige un montón y es exigirse y es darse, pero que es parte de lo que hace a la peli. Nosotros, por ejemplo, rodamos la peli y sabíamos que nos estábamos gastando todo lo que teníamos en el rodar, con la fe en que vale, vamos a rodar y luego de alguna manera vamos a conseguir el dinero para completar la postproducción. Entonces, fue un salto al vacío de muchas maneras. Afortunadamente, ya habiendo rodado y habiendo hecho el primer montaje nosotros en nuestra casa, logramos como esta beca en la incubadora, en Doc Incubator, que nos permitió finalizar la película. Ellos pusieron dinero, o sea, nos hicieron una beca para impulsar el taller, que era muy bonito, para cerrar el corte, tener también una primera aproximación a circuitos de distribución y además poder terminar la mezcla final del sonido. Entonces, fue como un salto al vacío en todas las etapas, estamos entrando al otro salto al vacío, que es la distribución acá en Colombia. Entonces, todos muy invitados para ir. Y nada, el cine se puede hacer con, sin plata, con las uñas, hay mil maneras de hacer cine. Yo creo que se enseña una manera clásica de hacer cine que requiere un montón de dinero, personas, planificación, pero esa no es la única. Nosotros hemos hecho esta primera peli con amigos, con las ganas y con mucho trabajo, un poco de dinero. La peli fue rodada en formato 4-3. ¿Cómo es la planificación para encuadrar las imágenes en este aspecto de pantalla? Bueno, la decisión de rodarla así fue una decisión larga, nos tomamos mucho tiempo haciendo la decisión. Y tiene que ver con la verticalidad de las puestas en escena de la película. Casi toda la película está rodada a la altura de un chinchorro, muy bajita. Entonces, siempre había una relación entre el personaje que estaba en el chinchorro y la gente que estaba parada al lado. Sabíamos que esa verticalidad iba a afectar en donde poníamos la cámara. Y además sabíamos que necesitábamos, que queríamos secuencias de planos muy largos para que el espectador tuviera el tiempo de dialogar con las imágenes y de cambiar su opinión acerca de lo que está viendo. Entonces, digamos, ya sabíamos un poco cómo iba a ser la composición de la película antes de rodarla. Ya se había decidido que iba a tener esta verticalidad, estos espacios vacíos. Pero también fue de estar allá y estar viendo los espacios que nos daban. El ritual tiene una cierta verticalidad. Está Doris, su mando, cercana al piso y la familia de pie. Allí sabíamos que queríamos que fuera solo un plano. Y eso nos ayudaba, ese cuadrado nos ayudaba a, digamos, componer ese momento. Y finalmente, ¿los actores tenían un guión o se desarrollaba naturalmente? No había un guión, pero había temas y lugares por los que pasar. Se parecía más con un ejercicio de improvisación y de imaginación que a un documental o a una ficción. Habían secuencias que nacían de Doris y a ti. ¿Qué te gustaría preguntarle a tu difunta prima si te la encontraras en un sueño? Bueno, pues a mí me gustaría preguntarle tales y tales cosas. ¿Y qué te parece lo más importante? Tal vez esto. Bueno, entonces, pongamos, esto es la secuencia y ¿qué más? Esto. ¿Y qué te parece si también le preguntas a esto? Ah, vale, listo. Entonces, digamos, entre los dos decidíamos esos lugares por donde pasar en la secuencia, en el diálogo. Y luego ellas se improvisaban. Vale, acción. Y Doris entraba como en ese juego de imaginar y de improvisar sobre esos temas y tener conversaciones. Entonces, lo que te digo, se parecía más como a un ejercicio de improvisación que a un guión. O que a un documental o a un finalista. Bueno, punto meta. Dos preguntas en uno. Por favor, invita a las personas a ver esta película a partir del 31 de octubre en salas de cine y por qué deberían ir a verla. Vale, los invito con mucho cariño a que nos acompañen en salas de cine el 31 de octubre. Estaremos en Bogotá, Cali, Medellín, en el circuito alternativo y también en salas de cine Colombia, aquí en la avenida Chile. Y creo que la película es una oportunidad de relacionarse con una manera de comprender y de tocar la muerte, la pérdida y los sueños. Que es muy especial y muy distante a la que solemos tener nosotros en la cotidianidad en la ciudad. Entonces, siento que esa manera de aproximación a eso que nos incumbe a todos, que es la muerte y que por ende es una manera de la vida, nos da mucho de qué aprender y como un espejo para nosotros relacionarnos con nuestras propias pérdidas aquí en la ciudad. Entonces, los invito con mucho cariño a que vayan a verlo.